Fue una bebé muy feliz. Desde muy pequeña me atrajo la música. Mi abuelo que canta muy bien, al percatarse de mi afición, me vio en el canto. Luego un tío me buscó oportunidades para cantar, en grupos a los que estoy inmensamente agradecida, pero siempre contando con el apoyo de mis padres. Otra de mis grandes pasiones es la medicina, por esa razón sigo mis estudios universitarios. Gracias al apoyo y aliento de ustedes, voy a formar mi propia orquesta. Actualmente la maternidad es una motivación muy fuerte para seguir luchando por mis sueños, y estoy segura que lo voy a lograr. Gracias por siempre estar conmigo, y con la bendición de Dios y mi Virgencita de Guadalupe, esto es Azucena Calvario, duena quien le duena. Como los mejores escenarios internacionales, el mejor performance, la mejor puesta en escena, que tú comienzas a disfrutar. ¡Chilete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos ... 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 Y allá, la artista número uno, la artista más concreta, la más exitosa de los últimos años, ella es Azucena Salvaí. ¿Dónde está? ¿Cómo veo heredita que guarde amor? Si eres divina con inspiración también, y eres divina con inspiración también. ¡Ay, muy bien! Otra vez, otra vez. ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, muy bien! ¡Cómo veo heredita que guarde amor! ¡Ay, cómo veo heredita que guarde amor! ¡Ay, cómo veo heredita que guarde amor! ¡Ay, cómo veo heredita que guarde amor! ¡Y la cerveza! ¡Y esa es la primera vez, amor! ¡Sí! ¡La primera vez que yo me dame amor! ¡Y vamos a cantar todos juntos! ¡Y es que me... ¡Eh! ¡Qué más! ¡Ándaselo, ándaselo! ¡No quiero más! ¡Eh! ¡Es el amor de mi vida! ¡Y todo lo que siempre me sucedió! ¡Por eso es mi vida! ¡A la verdad! ¡Y con tu amigo lo quiero, 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 quiero! ¡Ven, ven, ven! ¡Es mi Dios! ¡Ven, ven, ven! ¡Y con tu amigo lo quiero, 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 quiero! ¡Ven, ven, ven! ¡Es tu Dios! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Hasta que él lo permita suceda! ¡Hasta que él lo permita! ¡Salud, salud! O el chileno, el suyo y el salio! ¡V kommen! Es que me enamore, locamente, siempre… ¡No quiero bien, me lo ponganme en ese... ¡Qué más! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.